Una historia de salvación, una vocación. El equipo de pastoral de la Arquidiócesis de Manizales, Cultura Vocacional, Vocaciones para la Iglesia, te da la bienvenida a un espacio de escucha, reflexión y oración. Hoy con motivo de la fiesta de San José, en los 150 años, en que Pío IX lo declara patrono de la Iglesia Universal. San José modeló de vocación, vocación matrimonial, vocación sacerdotal, vocación para la vida consagrada, activa y contemplativa, vocación laical y en sus diversas profesiones. Bienvenido a estas tres secciones en las que hemos dividido este encuentro. La primera sección que la hemos llamado San José, quien ilumina toda vocación. La segunda, San José, una vocación vivida en la tradición de la Iglesia. Y la tercera, San José, una vocación amada en el corazón del pueblo. Buenos días, yo soy la hermana Lucy, de la Comunidad de las Religiosas Filipenses. Y tengo el agrado de presentar a un grupo de promotores vocacionales, con los cuales hemos estado preparando con mucho cariño para ti, para ustedes, esta presentación que esperamos llegue a sus corazones. Con mucha alegría les presento entonces en la primera sección, con el tema de San José, quien ilumina toda vocación, a la hermana Carmen Alicia Villarreal, de la Comunidad de las Hijas de San Pablo, Paulina, y al padre Julián Andrés Garcés, delegado para la Pastoral Vocacional del Arquidiócesis de Manizales. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Lucy, a ustedes, compañeros de esta experiencia, y a todas las personas que en esta fiesta especial de San José se unen para vivir esta experiencia de profundización. En esta dimensión bíblica que queremos presentarles a ustedes, vamos a tomar la experiencia del Evangelio de San Mateo. Los Evangelios sinópticos son los que nos cuentan como esa tradición de la infancia de Jesús, particularmente Lucas y Mateo lo hacen de una forma más detallada. Y queremos que desde esta perspectiva vocacional, ustedes puedan profundizar y reflexionar en la persona de San José, algunos rasgos vocacionales que hoy pueden iluminar nuestra propia vocación. En este primer momento vamos a profundizar sobre un aspecto vocacional que en el momento de la opción como tal puede aparecer para todos, indistintamente de la vocación que podamos elegir. La incertidumbre. La incertidumbre es una experiencia en la que la persona no logra la adhesión, la conformidad como tal entre aquello que es y se está dando. Por tanto, surge el temor o surge el miedo y la posibilidad de error. Eso es lo que le pasa a San José. De hecho, en el Evangelio de San Mateo 1.20, cuando se aparece esta experiencia de narración de los inicios de la vocación de San José, viene colocada en evidencia esta escena. María se ha desposado con un hombre, José, y José se da cuenta que ella está encinta. Esta experiencia de María estar encinta, es decir, en embarazo, causa incertidumbre a José. ¿Por qué? Algo no común, nunca antes visto y aún peor. En su cultura, jamás aceptado. Porque, de hecho, quien vivía esta experiencia cuenta la tradición judía que era apedreado. Y, por lo tanto, la mujer era totalmente excluida de la comunidad, del entorno, e incluso en los momentos más drásticos, podríamos decir, muere. A partir de esta experiencia y de esta incertidumbre que causa este hecho para José, el texto sagrado coloca en evidencia unas palabras muy bonitas porque dice que José era un hombre justo. Y gracias a esa justicia de José, él había decidido repudiarla en secreto. Es decir, no hacer toda esta situación que en el mundo de su cultura era común y abandonarla. En medio de esta incertidumbre, de esta insatisfacción que podría sentir San José al inicio de acoger una vocación que sin duda tenía abundantes expectativas, aparece algo muy fuerte para él, que de pronto ni él mismo lo concibe. Y es, en el sueño aparece un ángel, quien le dice es, no temas en llevar contigo a María. Aún más, esto causa asombro para el propio José, porque tiene que abrirse a la experiencia de la escucha de quien no ve y solamente oye una voz que él mismo no entiende de dónde viene. Y aquí esta actitud de escucha a nivel vocacional es importantísima. Es una dimensión que nos abre a ir más allá de nosotros mismos. Por ejemplo, en José, las certezas que él tenía, incluso las mismas certezas culturales. También vocacionalmente es importante, dice el texto, que tomó una decisión. José también había decidido abandonarla en secreto. Frente al sueño, José también tiene que abrirse a esa dimensión de la decisión de él mismo que había tomado. Es decir, abandonar esa decisión para poder decir que ese misterio de Jesús o eso que estaba haciendo signos evidentes en este contexto de su llamado vocacional podrían continuar revelándose. En esta experiencia, por lo tanto, de ese episodio de incertidumbre, de ese inicio vocacional que vive José y de ese acoger la vocación a la que es llamada, es importante decirnos que es preciso dejarnos guiar. A San José lo guía el ángel al cual no ve, sino escucha, por lo tanto, la voz. A San José también lo guía y una propia certeza a la luz de esa escucha y de esas palabras, porque le dice, no temas, tú eres el hijo de David. O sea, la certeza de sentir quién es él, cuál es su origen, cuál es su historia, cuál es su familia. Y también la experiencia de los sueños, más adelante seguirá guiando esa historia de salvación para la cual él es elegido y seguirá guiando esa experiencia a través de esta paternidad de José que va de una u otra manera salvaguardar a Jesús para que dé cumplimiento a esa voluntad del Padre. El Padre Julián seguirá iluminando a partir de esa dimensión bíblica otros dos rasgos vocacionales que la personalidad y la vida de José nos refleja desde el contexto bíblico. Padre Julián. Muchas gracias, hermana Carmen Alicia. Y buenos días para todos ustedes en esta mañana, en esta hermosa solemnidad de San José. Para nosotros es de gran gusto estar compartiendo este mensaje que sabemos que llegará a cada uno de ustedes y a ti que estás allí, por gracia de Dios, recibiendo estas palabras. Como decía la hermana Carmen Alicia, vamos a contemplar otros dos aspectos en la vida de San José que tienen rasgos totalmente vocacionales. vamos a decir primero algo acerca del despojo de San José en el exilio porque nosotros los seres humanos normalmente creamos zonas de confort, nos instalamos, pero esto no siempre es positivo ya que hay una cierta estabilidad en nuestra vida. También puede tener algo negativo porque nos estamos limitando y entonces nos estamos cerrando a lo nuevo, a lo esencial, a lo importante e incluso a la voluntad de Dios. Ya nos decía la hermana que el Evangelio de San Mateo nos habla muy bien de esta característica frente a la vida de José, pero el evangelista es muy enfático en decir que San José estuvo atento a la voluntad de Dios. En esa voz que San José atiende, él percibe que allí detrás está la voluntad de Dios y por eso está muy pendiente de lo que está diciendo esta voz. ¿Recuerdas que esto es algo que ocurrió en el Antiguo Testamento? ¿Recuerdas qué pasó con Abraham? Abraham era una persona de la antigüedad, pero Dios lo destina. Dios quiere enviarlo a cumplir una misión. De cierta manera también lo desinstala. Le pide que salga de su tierra y que vaya a una tierra desconocida, pero a una tierra prometida por Dios. Y sabemos muy bien que Abraham obedece a este designio de Dios. Entonces, tanto José como Abraham, estas dos personas tan importantes en la historia de la salvación, renuncian a algo y ofrecen esa renuncia para acogerse a la voluntad de Dios, para encontrar en esa voluntad de Dios a un Dios que los estaba acompañando, a un Dios que ponía su mano en cada una de sus vidas. También nosotros seguramente hemos podido experimentar estas cosas. En nuestra vida, en nuestra vida hemos tenido que renunciar a amistades, a oportunidades, a experiencias, pero conscientemente en este momento nos damos cuenta que ello no ha sido una pérdida, porque acoger a Dios, acoger el designio de Dios, acoger el proyecto de Dios ha sido una ganancia, ha sido algo que nos hace verdaderamente felices. Sentíamos tristeza en aquel momento, sentíamos como si estuviéramos perdiendo algo, pero la felicidad que hoy experimentamos es algo grandioso. Quizás en este momento de tu vida, hoy también tú o alguna persona importante para ti, o un compañero de trabajo, un miembro de tu familia, un amigo, alguien muy especial, quizás está pasando por esta misma situación. Así como San José, hay incertidumbre en qué camino elegir, en qué decisión tomar. Pues bien, yo te invito para que tengas en cuenta estos tres pasos. Primero, ora, encuéntrate con Dios en la oración. Segundo, escucha a Dios que te quiere hablar a través de su palabra, a través de las otras personas, a través de la misma oración. Y tercero, déjate orientar por Dios para que seas feliz. Es decir, acoge la voluntad de Dios, así como lo hizo San José. Y finalmente, vamos a ver ahora entonces un rasgo de la vida de San José, con respecto a la vocación, que tiene una conexión muy importante con esto que acabo de presentar, la acogida de la voluntad de Dios. Tanto en los dos hechos que hemos meditado acerca de San José, es decir, en la huida a Egipto, como también en ese embarazo que ocurría en la Santísima Virgen María, se encuentran en San José una serie de sentimientos que son naturales en nosotros, los seres humanos, cuando estamos frente a experiencias de este tipo. Tenemos incertidumbre, tenemos miedo, tenemos dudas, hay quizás confusión. Pero, ¿qué hacer frente a estas situaciones? ¿Qué camino tomar frente a estas experiencias? Meditando la vida de San José, vamos a recibir una respuesta bastante interesante. Nuevamente, el evangelista Mateo, nos dice claramente que San José obedece, San José obedece la voz de Dios, San José obedece la voluntad de Dios, y este es el secreto de la verdadera felicidad, obedecer la voluntad de Dios. Es lo que deberíamos hacer nosotros en nuestra vida. Ser conscientes de todo lo que pasa, de todo lo que sucede. Encontrarnos con Dios. Ya lo decía, a través de la palabra, a través de la oración, a través de la caridad, a través de los sacramentos, escuchar a Dios. Y también, y lo más importante, hacer lo que Él nos dice. La voluntad de Dios no es algo tan claro como el agua. Porque muchas veces nosotros, cuando meditamos, o cuando intentamos meditar, esa voluntad de Dios, nos encontramos con una serie de decisiones, de caminos. Nos es confuso lo que estamos mirando, lo que estamos observando. La voluntad de Dios, vuelvo a insistir, no es clara. Ni para la Santísima Virgen María, ni para San José, ni para muchas personas. Ha sido clara la voluntad de Dios. Pero, si rodeamos esa voluntad de Dios, de la fe, del amor, de la humildad, de la paciencia, de la esperanza, la voluntad de Dios, será comprensible en cada una de nuestras vidas, en nuestras propias historias. Recuerdo que cuando yo estaba pequeño, en alguna ocasión, asistí a estas asambleas bíblicas que se hacen por el mes de septiembre, en el mes de la Biblia, en mi pueblo, en Aguadas. Y, en esa ocasión, aprendí una oración, que luego, más adelante, conocí como la oración de abandono, en donde nosotros, nos debemos abandonar, en las manos de Dios, en donde nosotros, nos debemos poner, en las manos de nuestro Padre. y allí, lograremos, entonces, ser felices, lograremos sentir que nuestra vida tiene un verdadero sentido. Esta oración, la compuso, el Padre, Carlos de Foucault, Charles de Foucault, y, pues, quisiera que ustedes, junto conmigo, en cada uno de sus hogares, allí donde se encuentran, hagan esta oración, de una manera, muy ofrecida, o sea, vamos a ofrecer, vamos a presentar, toda nuestra vida, porque el Señor, nos quiere recibir, con los brazos, totalmente abiertos. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí, lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, estoy dispuesto, a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad, se cumpla en mí, y en todas tus criaturas, no deseo nada más padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor, de que soy capaz, porque te amo, y necesito darme, ponerme en tus manos, sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi padre, amén. Muchas gracias, padre Julián, hermana Carmen, por su valioso aporte, de verdad creemos, y queremos que sea así, que estas ideas, que este mensaje, vayan llegando directamente a tu corazón, ahí donde te encuentras, tal vez estás pensando en tu vida, en tu opción, a lo que Dios te llamó, tal vez desde la vida matrimonial, tú como esposa, tú como esposo, tal vez estás analizando esa vocación, a la que Dios te llamó, cómo estás respondiendo, de la mejor forma, o tal vez hay que modificar algo, en esa entrega como pareja, para hacer visible ante el mundo, un matrimonio ejemplar, cómo estás siendo también, esa vocación, ese llamado, cómo estás viviendo tú, sacerdote, que estás allí también, escuchando, analizando esa vida, a la que Jesús te ha llamado, cómo estás tú también, religiosa, religioso, desde tu vida consagrada, vida activa, vida contemplativa, cómo está esa vocación, acógete a San José, y aquellos también, quienes son laicos, en sus diversas profesiones, muy ricas profesiones, que aportan mucho a la iglesia, de verdad, este tipo de oración, que nos acaba de compartir, el padre Julián, significa mucho, y debe ir al fondo, de nuestros corazones, para fortalecer, la vocación, a la que hemos sido llamados, esa vocación, es la semilla, que Dios sembró en nosotros, depende de cada uno de nosotros, que esa semillita, crezca, florezca, pero hay que abonarla, y cómo se la abona, con la palabra de Dios, siguiendo también, el ejemplo de muchos santos, en este caso, San José, muchos otros santos, también que se han entregado, de lleno a su vocación, que han escuchado la palabra, que han seguido ejemplos, que han seguido modelos, que tal vez han tenido que, caer, para levantarse, y reanimar su vocación, a ti joven, también que estás escuchando, que tal vez esto, llega a tu corazón, coméntalo con más jóvenes, con más señoritas, quienes tal vez, están buscando, están esperando, que Dios les hable, que Dios les, que Dios escuche, también sus peticiones, y él constantemente, está llamando, tú debes escuchar, y cómo se escucha, con silencio, cómo afinamos ese oído, con la palabra, bien, continuamos entonces, en nuestra segunda sección, que llamamos, San José, una vocación vivida, en la tradición, de la iglesia, y en esta sección, me da gusto, presentar, a Sor Marta Castillo, de la comunidad, Hijas de la Piedad, bienvenida hermanita, muchas gracias, hermana Lucy, cómo están por ahí, todos ustedes, espero que muy bien, y contentos, vivimos una gran solemnidad, la solemnidad de San José, y bueno, como lo dijo, nuestra hermanita Lucy, San José, una vocación vivida, en la tradición, de la iglesia, sabemos nosotros, que estamos viviendo, un año maravilloso, el Papa Francisco, lo declaró así, por estos 150 años, donde el Beato Pío Nono, lo declaró a San José, patrono de la iglesia católica, pero muchos papas, a lo largo de la historia, también, le han dado algunos títulos, recordemos por ejemplo, Pío XII, declaró a San José, patrono de los trabajadores, ya dentro de poquito, vamos a celebrar esta solemnidad, también, nuestro queridísimo, San Juan Pablo II, lo declaró, custodio del redentimiento, y el pueblo, que venera, que quiere a San José, lo invoca como patrono, de la buena muerte, que maravilloso, de verdad, sentir a San José cercano, sentir a San José, amigo, padre, esposo, fiel custodio de Jesús, pero en esta oportunidad, quiero compartirles, un poquito, de la vocación de San José, cada uno de nosotros, tú que me estás mirando, hemos recibido, la llamada de Dios, a un estilo de vida, les voy a compartir, y creo que mis hermanos, que nos antecedieron, han hablado mucho, de Mateo, Mateo un poquito, menciona a San José, y nos dice, se le apareció un ángel del Señor, y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, pues lo concebido en ella, es obra del Espíritu Santo, pues dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, eso está en Mateo 1, 20, 21, si lo quieres volver a leer, en cualquier momento, lo puedes hacer, en este día tan maravilloso de San José, ¿qué nos quiere decir esta palabra? José, era un hombre justo, un hombre bueno, un hombre que, estaba siempre, en la presencia de Dios, y Dios, le pide algo más, muchas veces puede pasar eso con nosotros, Dios no conoces, Dios te conoce, Dios me conoce, y nos conoce a todos nosotros, y nos va pidiendo, nos va, como, porque sabe que podemos responderle, y qué maravilloso sentir, que en un primer momento, nos pide de repente la mano, en un primer momento, nos pide de repente los pies, en otro momento, nos pide nuestros labios, y de repente, en un momento, nos pide nuestra vida, y a veces, nos puede dar miedo, decía Santa Teresa de Ávida, esta gran doctora de la iglesia, porque pues sabemos, que es la reformadora de los monasterios, y ella le reclamaba a Jesús, un día le dice, yo ya sé Jesús, porque tienes pocos amigos, porque exiges mucho, y Jesús lo hace, ¿por qué? Porque nos ama, porque sabe que nosotros podemos responder, así como respondió San José, y esto muchas veces, da miedo, imagínense a José, qué gran responsabilidad, de tener, como, como responsabilidad, cuidar, a María, y a Jesús, sabemos, que existe muchas veces, el miedo, porque esto implica, romper nuestros planes, implica de repente, nuestros proyectos, implica de repente, romper tantas cosas, que anhelamos, como esposa, como madre, como hija, como trabajador, Dios nos va pidiendo, nos va pidiendo, y nos va pidiendo, pero así, como José, tuvo temor, primero de perder a su esposa, a quien amaba, Dios le tranquiliza, porque le habla de su vocación, del por qué, y del para qué, de su vida, qué bonito, hoy día, reflexionar, sobre nuestra vida, queridos hermanos, queridas hermanas, nuestra vida, por qué está aquí, cuál es la misión, cuál es, el rumbo, que quiero yo, asumir, en mi vida, como madre, como esposa, como abuelita, y qué bonito, sentir, que entre todas, las vocaciones, más misteriosas, y a la vez, más calladas, dentro de la Sagrada Escritura, encontramos, la de San José, un hombre del silencio, un hombre justo, hay muchas vocaciones, que encontramos de San José, y eso nos llena de alegría, sentir que contamos con San José, sentir que San José, es nuestro protector, nuestro modelo a seguir, sabemos que en la Biblia, pues no aparece, ninguna palabra, que haya dicho San José, pero hay una frase, que cuando la leí, pues me gustó muchísimo, y de repente a lo mejor, tú la has escuchado, la has leído, y si no te la comparto, dice, las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra, tal vez San José, era un hombre de silencio, de pocas palabras, pero ese ejemplo de trabajo, ese ejemplo de entrega, ese ejemplo de fidelidad, arrastró a muchas personas, yo me imagino a San José, en Nazaret, con María, con Jesús, y enseñándole a Jesús, esa profesión maravillosa, de ser carpintero, con qué amor, con qué dedicación, realizaba de repente su trabajo, y ese ejemplo, no sólo lo miraba Jesús, sino la gente, tú y yo, en el lugar que te encuentras, en estos momentos, en tu casa, en tu trabajo, en la universidad, cuál es mi testimonio, en el entorno de mi vida, realmente los que me ven, pueden decir, ella es hija de Dios, ella sigue a Dios, pensemos en San José, San José, tuvo una vida maravillosa, llena de obras, y manifestó así también su fe, entonces, hoy San José, en esta gran solemnidad, nos enseña, como varón justo, primero, respetar a la mujer, tú que eres esposo, tú que eres padre, tú que eres hermano, qué bonito ejemplo, nos da hoy San José, es saber respetar, a aquella mujer, que está a nuestro lado, custodiar, la vida de familia, hemos vivido una situación, y estamos viviendo, una situación muy complicada, de esta pandemia, pero creo, ha sido un tiempo, donde nos hemos podido unir, más como familia, qué bonito, la Sagrada Familia, ejemplo de unidad, ejemplo de amor, y cuidar también, entre nosotros, sabemos que, hay tres características, que las tuvo San José, el don de la castidad, la alegría, y el trabajo, son tres características, esenciales, de la vocación, de este gran hombre, de San José, cómo va nuestra castidad, como esposa, como joven, como esposo, como hermano, mi alegría, vivir la alegría, a pesar de las dificultades, y el trabajo, mi responsabilidad, en ese trabajo, que San José, de repente, nos ayude, queridos hermanos, a trabajar, con alegría, por ello, también se le conoce, como lo dije al principio, patrono de los trabajadores, quieres conocer, y seguir de cerca a Jesús, pues yo te invito, hoy, 19 de marzo, en esta gran solemnidad, que te acerques a San José, a lo largo de este día, tendremos, hermosa programación, en la Santa Eucaristía, la Santa Adoración, acércate a San José, y yo te aseguro, que él, va a cuidar de ti, y va a cuidar de tu vocación, San José, patrón de nuestra vocación, él será nuestra guía, nuestro compañero, y eso sí, tener mucha fe, San José, ruega por nosotros. Muchas gracias, hermana Marta, tu participación, tu mensaje, viene de verdad, desde el corazón, se nota que, amas a San José, amas su vida, su silencio, y lo transmites, de una forma, muy significativa, que es muy de un, agradecemos mucho, esa empatía, cierto, y que hay que transmitirla, a todos los que nos están, viendo en esta mañana, y compartiendo, estas lindas reflexiones, muchas gracias, repito nuevamente, pasamos ahora, a nuestra sección, número tres, con el título, de San José, una vocación amada, en el corazón del pueblo, y aquí quiero presentarles, al hermano, Wilson Iván Velásquez, religioso, Salvatoreano, bienvenido Wilson, Lucy, muchas gracias, y muy buenos días, para todos ustedes, estamos de fiesta, realmente, es la fiesta, importantísima, para todo el pueblo, cristiano y católico, nosotros tenemos, a San José, como modelo de vocación, y no solo vocación religiosa, sino vocación de padre, de esposo, de hombre justo, de custodio, de hombre fiel, y sobre todo, del hombre del sí, si nosotros analizamos, a San José, paralelo con Nuestra Señora, la Virgen María, San José es el hombre del sí, cuando Dios decide hablarle, a San José, por medio de los ángeles, a través de los sueños, San José jamás repara, en decir, no, no puedo, sino San José, hace lo que Dios le manda, es un hombre perseverante, en el sí, y por lo tanto, un hombre de vocación, vocación a la que estaba llamada, a ser el padre adoptivo, de Jesús, y no un padre, porque se lo hubieran impuesto, sino un padre, porque quería darle el amor, que el amor humano, también lo experimentara, Jesús, como verdadero hombre, y como verdadero Dios, que era, queridos hermanos, amigos que nos están viendo, sin San José, la historia de salvación, no sería la que tenemos ahora, el papel fundamental, de San José, en la historia de salvación, nos lleva a nosotros, a reflexionar, y sobre todo, a seguir su camino, un hombre, que se despojó, de todo cuanto tenía, para seguir el camino, que Dios le indicaba, un hombre, que como hemos escuchado, desde el silencio, su figura no es pomposa, su figura no aparece, en los textos bíblicos, repetidamente, pero basta, con ver, que en los momentos, donde aparece su presencia, es una forma, de evangelizarnos, es una forma, de transformar nuestro corazón, San José, el hombre de silencio, que hace, que en nuestro corazón, resuene, la justicia, el amor, el cuidado, y la protección, San José, se convierte para nosotros, en un motor, e inspirador, de la vocación, San José, nos lleva a nosotros, a pronunciar, y a custodiar, a Jesús, Jesús, que está en medio, de nosotros, San José, de cierta manera, es quien nos inspira, y nos ayuda, a mantener la familia, como la oportunidad, más sagrada, de desenvolvernos, y desarrollarnos, como seres humanos, sin San José, la historia de salvación, no hubiera tenido, tanto éxito, como la tenemos a otra, ahora, sin San José, nuestra vida, hubiera sido, nuestra vida espiritual, hubiera sido diferente, probablemente, no tendríamos, este hombre, que custodia, hasta el final, un hombre, que realmente, como hemos hablado, desde el silencio, tan, tan pausado, pero que nos llena, de frutos abundantes, San José, se convierte, entonces, para nosotros, en un motor, de inspiración, yo los invito, a cada uno, de ustedes, que cuando sintamos, tristeza, dolor, sufrimiento, también volteemos, los ojos a San José, San José, a igual que miles, de migrantes, experimentó el dolor, de salir de su tierra, ser despojado, despreciado, humillado, recordemos, aquel pasaje, cuando fue, a buscar hospedaje, para su esposa, que estaba a punto, de dar a luz, sintió, que se le cerraron, las puertas, probablemente, muchos de nosotros, también sentimos, que nos cierran las puertas, nos sentimos, muchas veces, desilusionados, nos sentimos, tal vez, desesperados, pero San José, nunca, perdió la confianza, en Dios, ese sueño, ese mandato, del Señor, a San José, no fue un mandato, cualquiera, sino, era el mandato, de la promesa, cuando Dios, a nosotros, nos da, o nos promete algo, nos lleva hasta el final, y vemos, que a lo largo, de nuestra historia, de todos los pueblos, la iglesia, por la gracia de Dios, ha tomado a San José, como otro pilar, para mantener nuestra fe, y no solamente, una fe, de una devoción, simple, de una novena, sino, de podernos identificar, con él, y San José, es el patrono, podemos decirlo, de toda la familia, y la familia humana, porque es la que, la conserva unida, la historia, nos lo ha dicho, y por eso, hemos titulado, esta reflexión, San José, una historia de salvación, y una historia de vocación, porque en San José, vemos como, la salvación, va llegando a nuestra vida, junto con la Santísima Virgen María, los dos iluminan, nuestro camino, los dos hacen, que nuestra vida, espiritual, tengan sentido, y por eso, es que Jesús, todo, podemos decir, que todo lo que Jesús, vivió y aprendió, lo hizo de sus padres, eso que experimentó con ellos, ese amor cercano, ese sentirse, hijo amado, San Juan de la Cruz, nos dice, que la enfermedad, más grande, que existe en la humanidad, es la falta de amor, y San José, nos recuerda, que lo más, importante, en la vida, es amar, amar incluso, en contra, de nuestros propios planes, San José, sin duda, que tenía otros planes, tenía otra historia, por hacer, tenía otra historia, por construir, pero Dios, como dicen por ahí, uno le cuenta los planes a Dios, y Dios se ríe de ellos, porque Dios tiene otras cosas, para nosotros, querido amigo, querida amiga, que nos ves en este momento, en esta mañana, lo invito a que cuando te sientas triste, recordemos, y volteemos los ojos a San José, mirando a San José, miramos también a María, y mirando a María, miramos a Jesús, a la Sagrada Familia, esta Sagrada Familia, nos debe motivar a nosotros, como cristianos católicos, a sentirnos siempre protegidos por ellos, que tenemos también una madre, y tenemos un padre, y que es Jesús, quien nos hace iluminar, ese sentido de familiaridad, no perdamos, sobre todo, la devoción a San José, y una devoción del corazón, porque como hemos dicho, San José, no llega a nuestra mente, San José, llega a nuestros corazones, porque Él con sus gestos, con su obra, con su actuar, nos recuerda, que Dios, siempre hace buenas, todas las cosas, oremos entonces, a San José, si tienen alguna dificultad, algún problema, volteamos los ojos a San José, vuelvo y repito, mirando a San José, miramos a María, y mirando a María, miramos a Jesús, que sea Jesús también, que ilumine nuestra vida, y sobre todo, que aumente nuestras vocaciones, vocaciones religiosas, sacerdotales, y laicales, para nuestra iglesia, y que sean vocaciones comprometidas, que ayuden a edificar, el reino de Dios, y un reino de amor, de solidaridad, de esperanza, en estos tiempos, donde pareciera, que la desesperanza, y el miedo, se apoderaran de nosotros, pero Dios, nos recuerda, nos recuerda una vez más, que Él nunca nos abandona, que Él está con nosotros, aunque todo andara en tinieblas, Él siempre va a ser la luz, que el Señor los bendiga, en esta mañana, y que no se pierdan, de toda la sintonía, y de todas las reflexiones, que vamos a tener, durante este día. Muchas gracias Wilson, por tu aporte, tan significativo, en este día tan especial, de San José, nos invitas, con tu reflexión Wilson, a acogernos, a San José, como ese padre, que acoge, que da cariño, que te ilumina, que te guía, que te acompaña, sí, que es el patrono, de las vocaciones, que fortalece, nuestras vocaciones, las de todos los que estamos aquí, y las de todas las personas, a quienes, a quienes, llegaremos, también, por medio de la palabra, por medio del ejemplo, ¿cierto? Quiero que, quiero hacer eco, de una de las, muchas frases bonitas, que hemos dicho acá, que hemos compartido, y es la siguiente, vocacionalmente, es importante, dejarse guiar, por las mediaciones, San José, se dejó guiar, por sí mismo, José, no hubiese llegado, a la conformación, de su vocación, que tan importante, entonces, es abrir nuestros oídos, abrir nuestros cinco sentidos, para descubrir, esa voz, esa guía de Dios, con sus mediadores, para acercarse, a nosotros, para fortalecer, nuestra vocación, y por qué no, para encontrarla, ¿cierto? También, allí donde estamos, les invito entonces, para cerrar, esta sesión tan bonita, sobre San José, con una oración, según el testimonio, de confianza, y abandono, del Papa Francisco, digamos, nuestra oración, a San José, salve custodio, del Redentor, y esposo, de la Virgen María, a ti Dios, confió a su hijo, a ti María, depositó su confianza, contigo, Cristo se forjó, como hombre, oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros, y guíanos, en el camino, de la vida, concédenos, gracia, misericordia, y valentía, y defiéndenos, de todo mal, amén. De verdad, para nosotros, para el equipo, de pastoral, de la Arquidiócesis de Manizales, cultura vocacional, vocaciones para la iglesia, ha sido, y seguirá siendo, una alegría, compartir con ustedes, estas riquezas, que vamos estudiando, que vamos meditando, que vamos orando, que es lo especial, orar, para luego transmitir, de la mejor forma, lo que vamos conociendo, del mismo, del mismo Dios, y de los mediadores, los santos, y tantas personas, que conocemos, de su historia, de su vocación, y va siendo luz, van siendo guías, para nuestra vocación, queremos agradecer, o quiero agradecer, personalmente, a los promotores, vocacionales, que hoy, han estado aquí, o que hemos estado aquí, compartiendo, estos valiosos aportes, que con tiempo, y con mucho cariño, hemos estado preparando, para ti, que estás allí, a ti, que nos escuchas, a ti, que dedicas tiempo, a esto que enriquece, tu vida espiritual, agradecemos también, a todos ustedes, quienes están allí, que han dedicado, su espacio, que han dedicado, su vida, su espacio vital, si, porque, han dejado, otras cosas, que normalmente, harían a esta hora, de la mañana, y han dedicado, ese tiempo, para conectarse, y escuchar algo, que alimenta, sus vidas, de verdad, muchísimas gracias, por sintonizarse, con nosotros, como han dicho, mis compañeros también, sigamos en toda, toda la transmisión, que está preparada, para el día de hoy, una gran fiesta, y bueno, también queremos agradecer, al delegado, Arquidio Cesano, para las comunicaciones, al padre, Cristian Echeverry, quien, nos ha animado, también, a comunicar, esta riqueza grande, de las vocaciones, a la luz, de San José, somos un equipo, de promotores vocacionales, que seguimos trabajando, y como pueden encontrarnos, como pueden seguirnos, como pueden ayudarnos, también, a llegar, a tantas personas, que quieren fortalecer, su vocación, descubrirla también, pueden encontrarnos, en Facebook, también, en Instagram, como, Cultura Vocacional, Vocaciones para la Iglesia, muchas gracias, por estar allí, muchas gracias, por escucharnos, cuenten, con nuestras oraciones, contamos, con las de ustedes, también, que Dios los bendiga, y muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!